Música ¡Ahí va a ver! ¡Suscríbete! ¡Oopsia! ¡Oopsia! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Que pasa! ¡Agaronlo, carichista! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Agaronlo, carichista! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Arigo, a ver! ¡Oopsia! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡La Guardia poderia! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Es Pupia! ¡Eso es Pupia! ¡Dicomón, Cárdenas y Kids! ¡Eso es lo que es Pupia! ¡Ya! 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 La voz de los dos sonidos y viola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!